Música Y con Eastmontant, que pena que no tengo ninguna foto con Eastmontant, que pena. Pero si luego se conocieron en París, vamos, se conocieron, ya se conocían en la película, luego se hicieron amigos en París con Simone Signoret, que fue la que le recomendó una obra de teatro que estaba haciendo Eastmontant, se llamaba Miles de Payasos, pero que no tuvo éxito. Aquí nos coincidió con la carta esa que escribieron los cien intelectuales a Fraga, pidiendo explicaciones porque había cortado el pelo y había dado aceite de recino a las mujeres de Asturias. Y entonces se prohibió, firmó Fernando Fernández Gómez y firmó Paco. Y entonces coincidió con el accidente que tuvo Paco y se prohibió, bueno no, antes ya había hecho Miles de Payasos, se prohibió nombrarle a Paco. Se prohibía. Y venían de televisión a grabarle y Paco decía, ¿por qué venís si no me van a poner? Que sí, que sí, que esta vez. Prohibido en televisión, prohibido el nombre en prensa. Y a Fernández Gómez le pasó igual. Que esa obra, tanto Fernández Gómez como Paco la estaban produciendo ellos y se arruinaron. Paco tuvo que hacer una película, que no sé si era de Rafael Gil, no me acuerdo qué película hizo, le llamaron y todo lo que ganó en la película lo tuvo que poner para pagar a la gente de teatro.